Poemas cortos para niños A la orilla del mar canta una paloma, dulcemente canta, tristemente llora, dulcemente canta la blanca paloma, se van los pichones y la dejan sola. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más. Los lobos en el monte, los pollitos en el corral, los peces en el agua, los barcos en la mar, ya todo está en su sitio, ya todo en su lugar. Los niños en la escuela y los patos a volar. La tarde equivocada, se vistió de frío. Detrás de los cristales turbios, todos los niños ven convertirse en pájaros un árbol amarillo. La tarde está tendida a lo largo del río y un rumbor de manzana tiembla en los tejadillos. El gato en el tejado está hambriento y enojado. Anda buscando un ratón, pero ninguno ha encontrado. Ya no es el joven de antes, ya no brinca, corre o casi vuela. Está tan viejo y cansado, que ni el hambre lo desvela. Llegó la hora de dormir, el gato en el tejado bajó la luna sueña. Mañana será otro día, no estará hambriento y enojado. Tal vez se encuentre un ratón, tal vez se encuentra la niña, que hasta poco fue su dueña. Comparte y no te olvides de suscribirte a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!